Brian Herrera, de 25 años de edad, fue el hombre asesinado hacia la medianoche de este domingo en el sector de La Campana. A pesar de los patrullajes realizados por ejército en la zona, los hechos se registraron en vía pública de este barrio de la Comuna 1. De los hechos no se conocen mayores detalles, solo que fue abordado por sicarios quienes le dispararon en varias oportunidades. La víctima murió en el lugar. De Brian Herrera se conoce que vivía en el barrio San Francisco de la Comuna 1. Gracias.